hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy será un vídeo muy pero muy especial chicos porque se confirmó hoy mismo salió un evento en el cual podemos obtener las skins de black pink completamente gratis o eso parece porque no hay ninguna como se dice en ninguna parte en la que digan las reglas del evento por lo tanto se intuye que podrían llegar a ser completamente gratis y también voy a enseñar chicos cómo poder ganarse 2000 fragmentos piezas de fragmentos para poder comprar cajas de piezas de caja premium y demás así que estén muy atentos a esos chicos vamos a comenzar primero que nada con el evento de black pink vamos a ir a eventos y vamos a ir a este justamente que está acá que se llama de virtual tocamos acá y en esta parte acá bueno tenemos esta parte en la que recolectamos lo que es él como llamada la entrada luego tenemos el evento de animación en el que acabo no van a tener que animar a las chicas para poner ánimo y acá agregar estas cositas que bueno vamos a ver primero que hay acá de recompensas son estas cositas acá chicos y tenemos cajitas acá también así que bueno si animamos unos 50 mil puntos de popularidad que son muchos y solamente podemos usar los que están acá que son estos de acá no pero no está qué son estos acá chicos como ven hay que juntar 50 mil y acá tenemos uno de mí así que con así que acá tenemos uno de mil usé chicos que vale 25 mil así que con 2000 usé chicos pueden tener qué pasa con esto con 2000 usé pueden recolectar la primera caja y elegir una de estas skins que están acá que están bastante bien jugamos esto ya las vimos en el vídeo anterior están más o menos ahí lo vemos son bastante simples pero como ven tienen el nombre de las chicas de blackpink ya que ese objeto de colaboración oficial de blackpink es el mismo atuendo que usó gini en el concierto como ven son atuendos reales y eso me gusta la verdad no hay tan no son tan buenos o sea a mi gusto yo creo que voy a elegir oeste o oeste tal vez o tenemos este también está bueno este tal vez elija para poder obtener un hito que cualquier cosa perdón poder y bueno básicamente los chicos de esta manera si dan mucha popularidad pueden obtener esas cositas de blackpink están bastante interesantes vamos al evento en sí que es este de acá evento este que está acá en el cual tenemos que hacer estas misiones de acá son misiones diarias y bueno como ven a cambio en falta solamente la de jugar una partida cada después no voy a jugar y si juntamos 12 de estos diamantitos podemos recolectar la primera recompensa que son estos trajes nuevamente como vemos acá podemos obtener cualquiera estos trajes nos va a elegir nos va a dar a elegir uno así que bastante bien y si llegamos a lo último que 24 y sabemos por no llegó ver podemos obtener otro más así que de manera gratuita podemos obtener dos trajes de black pink gente después va a salir seguramente otro evento en el cual en los demás trajes que vimos que los otros estaban un poco mejor vamos a ser honestos además de que venían con emotes y demás porque digo que no sé si serán gratis o permanentes imagino que sea que hice épico y permanente pero me huele raro huele raro que como el regale muy fácilmente estas cosas por eso como que me cuesta creerlo pero podríamos decir que si prácticamente vamos a obtener estos trajes completamente gratis siempre cuando completemos esas misiones de ahí que bueno las misiones diarias son básicamente son animar a black pink es del evento entero que mostrar es que simplemente enviamos una rosa que es gratis o sea ya cuenta como esta animación e iniciar sesión y abrir el juego es básicamente y después bueno completar una partida que si no tienen ganas de jugar completo una partida del modo clásico mueren al segundo y ya tienen tres diarios así que muy fácil de recolectar estas cositas chicos dicho esto pasamos a lo siguiente que es cómo ganarse 2000 fragmentos chicos este truco me esperé hasta que termine temporada para hacer un vídeo este truco consiste en algo muy básico como ir a la parte de temporada como saben ya cuando reinician los rangos un móvil ya no te da más los fragmentos que te daba antes entonces vamos a ir a ciclo y a esta parte de acá que se recompensa de nivel y vamos a ir a la tienda como ven acá tenemos 1450 puntos pero si tienen 2000 si llegaron a más rango que yo en la temporada anterior van a tener 2000 o si les quedó de la temporada anterior y demás sumado a los que ganaron de esta temporada le van a dar como 2000 y pico lo que tienen que hacer es venir a esta parte de acá y acá tenemos fragmentos chicos tenemos ese y había otro más creo creo que son dos no uno solo y ahora hoy uno solo ahora ayer aparecieron dos la vez anterior pero ahora no importa tocamos acá compramos tocó 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 ahí estamos canjeamos ya que tenemos 200 fragmentos de nuevo canjeamos 200 fragmentos más canjeamos yo lo he pasado recolectivo 2000 si mal no recuerdo porque me aparecían dos de estos de opción de fragmentos acá está de nuevo canjeamos yo tenía 70 fragmentos y mal no recuerdo así que ahora lo vamos a ver cuántos recorrentes estamos recorrentando 200 por cada por cada 100 monedas es un montón chicos así que bueno de esta manera pueden recolectar estos fragmentos y ahora le vamos a ver dónde están las cupones de caja premium chicos porque no puede ser que a esta altura me sigan preguntando y no chicos no lo sacaron yo estoy gastando últimamente en esto mayormente los puntos porque ya compré básicamente las cosas que me interesaban y esto de nuevo no hubo eso no lo había visto así como no cambiamos cambiamos de nuevo joder cuánto mejor corta creo que yo no puedo más no yo no puedo más donde saber tiene que estar por acá ay dios qué esto no puedes tocar nada que se te va la canjeado completamente y después a la próxima temporada podemos volver a re canjear así que voy a comprar un abuelo desde ésta para ya tener de recuerdo también tienen ají chicos por si quieren comprarlo como en acá por cada 100 les dan 500 así que está bastante interesante si ustedes lo quieren cambiar así como lo dicho eso chicos ahora tengo 2000 pero bueno como ya tengo 2000 fragmentos chicos y básicamente podemos ir a comprar lo que son las piezas de caja premium que están en la parte de acá de varios en la parte final caja premium canjeamos y listo chicos así pueden cambiar muchísimas cajas premium así de esta manera también pueden ganarse los trajes de blackpink así que haganlo es muy fácil y son trajes de una colaboración muy muy chula así que nada chicos si le gustó el vídeo de su like suscribanse y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y